Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de smite y como estáis viendo estamos jugando con mercurio de diamante y bueno ya sabéis que este dios tiene alguna peculiaridad y es que lo que hace es que a medida que tiene más velocidad es decir la velocidad de movimiento de tu personaje va a hacer que tenga más daño si veis aquí, veis a la K por cada pie recorrido de mercurio tiene una bonificación del 0,1% del daño físico hasta llegar a un 50% como máximo es decir, si recorremos un montón de pasos que son los que tenéis aquí a la izquierda veis que a la izquierda encima de mi personaje hay una barrita pues esa barrita ahora mismo da los 100 pasos y está ya al máximo entonces el siguiente golpe va a hacer un montón de daño pero luego hace que mercurio además obtiene poder físico adicional igual al 25% de la velocidad de movimiento es decir, ahora mismo tengo un 6% de velocidad extra y esto va a hacer que la velocidad terrestre velocidad de ataque, protección mágica, protección física vale, esto de aquí, la velocidad terrestre va a hacer que un porcentaje de eso se vaya a ir a mi daño poder físico es decir, ahora mismo tengo 0 porque no hay nada que me dé poder físico pero sin embargo como tengo esto que me da un 6% significa que tengo aquí ya 5 y eso significa que la velocidad que el buffo de aquí está de velocidad que es el que nos da velocidad de movimiento significa que nos va a dar también velocidad de ataque así que con mercurio se hace todavía digamos que aún más importante que nunca el utilizar este buffo de aquí que es muy importante así que bueno, no tenía que haber tirado aquí el jato bueno, da igual en realidad voy a pegar aquí a este hombre como ahora tengo más daño, ves, ha pasado de tener 6 o 5 que tenía antes a 24 ¿que ha cambiado? nada lo único que ha cambiado ha sido la velocidad de movimiento que ahora tengo mucho más lo cual significa que mercurio destroza al principio porque tengo velocidad, tengo tal, tengo cual no tenía que haberme subido el 3, perdón, el 1 tenía que haberme subido el 3, no el 1 perdón, no el 2 no he dado ni una, ¿eh? es lo que os quería decir ¡Uh, nena! bueno, hay que andar con cuidado, ¿eh? no quiero que me vean a utilizar el 2 vamos 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 no pues nada vamos para acá más no puedo hacer, macho, no sé que está haciendo mi equipo mi compañero, ¿vamos? no lo puedo creer vale, ¿veis? simplemente he hecho que se esquivase eh, si me hacen las alpías, se las voy a robar mmm mmm voy a ver si quiero ir a un lado que dices, cuatro tíos en el medio 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 que chame aquí, ¿porque no he ido detrás? cuatro eh, cuatro, pa, cuatro tíos en el medio de repente Ah, y mi personaje ha dejado de jugar El tío que ha ayudado Me cago en El tío que ha ayudado ha dejado de jugar, ¿sabes? ¿Otra más? ¿Pero qué leches es esto? ¿Y esto? ¿Cómo que se han ido dos de mi equipo Así por la patilla, macho? Me cago en Faltan dos tíos de mi equipo ¿Qué que me lo explique? O sea, ¿cómo? ¿Ataca? Es un perfil de hacer nada No sé por qué se ha quedado parado a Danubis De hecho va a morir Vale, muerto Ahí estamos Madre mía, la manera que voy a pillar ahora El mismo no tienen, hombre Digo, no tienen la última Así que me da igual Voy a meter aquí Voy a hacerme esto Serían dos tíos De repente han vuelto Esto ha sido mega extraño ahora mismo Todo el mundo en el medio Todo el mundo en el medio Voy a decir que Necesitamos wards O sea, nuestro invierno No sé por qué hace que nos está poniendo wards Necesitamos wards O sea, qué absurdo Qué absurdo todo Todo lo que acaba de ocurrir O sea, hemos sido un momento Tres en la partida Nos han reventado Toda la jungla entera Vamos perdiendo 1500 Tenemos tres personajes mágicos Lo cual significa que Se van a subir todos Defensa mágica Y el único que voy a poder hacer daño Soy yo O sea, que no me gusta nada La verdad Porque es demasiada presión Vamos ¿Veis que tengo 23 de daño? ¿Cuánto me sube ahora? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuarenta y uno? ¿Vamos? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué me has atacado a mí esto? Madre mía, nuestro invierno Madre mía, nuestro invierno Voy a ver si me llevo esto ¿Vamos? Ah, está muerto Me han tirado la ulti Ya han destrozado Si hubiese enganchado Me hubiesen pillado a mí O sea que Prefiero que le maten a la que me maten a mí Porque Más que nada Ya no tengo que volver Y me hubiesen destrozado Sin embargo ahora Si me puedo hacer esto de aquí Sin que me maten Vale Y ahora si puedo matar aquí A estos minions Para llevarme el oro Hasta luego No me va a poder pillar Así que me da igual No, 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 no Qué rabia Le tenía que dar mucha rabia La verdad Vale Voy a comprarme Otro ward No sé por qué no he comprado ward Este hombre Otra vez Nuestro jibo No para de morir O sea Es que nuestro jibo Ahora sea de carry Y Me parece que sea A de suelo O sea No para el hombre Venga Venga Este tío también Este tío también ¿Dónde va? Pues nada Me ayuda a hacerme esto Esto ha sido una muy buena teamfight ¿Se lo lleva a Ymir? Se lo lleva a Ymir Madre mía Vamos a poner aquí un ward Voy a llevar aquí un minion Voy a venir por aquí Nos estamos recuperando Esta teamfight nos ha dado la vida Hace aquí nuestro Janus Lo mata ¿Vale? Voy a subirme No sé qué comprarme Voy a comprarme esto Y esto Lo bueno Digamos que ya nadie se sube el Headseeker Que es esto de aquí El rompecorazones Que me voy a subir yo Esto de aquí Porque Lo que hace es que Cada vez que mueres Pierdes todos los stacks Que tienes Entonces No suele servir de mucho Pero como Además te da velocidad de movimiento Y la velocidad de movimiento Con este dios Pues te ayuda un montonazo Pues significa que Sale bastante bien Tenerlo comprado Así que por eso mismo Me lo voy a comprar Pero Ya prácticamente No es útil Con ningún dios Voy a tirarme la ulti A ver si debe salir A entrarle a pillarle O no No No, 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 no Nada aquí ¿Quién es su jungla? Acerca Tiene que estar a punto De aparecer esto de aquí Ya ha estado aquí Vamos a ir a gankear al medio A ver si le pillo desde aquí Vale Vamos Engánchale, engánchale No me lo puedo creer A ver, está muerto, está muerto Vale, se la ha jugado ¡Wow! ¡Vamos! Al oro Podemos ir al oro Tenemos el Sí, sí, vámonos ¡Oh! Me acaba de salvar la vida Pero a unos niveles Que me quedaba A 19 de vida ¡Oh! Como ha pillado eso De notas, ¿eh? Ahora sí que sí me voy ¡Madre mía! Me han salvado la vida, ¿eh? ¡Thanks! Ha dicho, no sé qué me ha dicho este hombre ¿You like it? ¿Me ha dicho? No sé lo que significa eso En plan, como... ¿Qué tal si te ha gustado? Pues madre mía Me ha gustado Ya ves que si me ha gustado Me ha dejado a 19 de vida O sea, pagaría por volver a perder este momento A ver si se ve aquí Se coge un poco de experiencia A Janus ¿No? Vale El único problema de aquí Está siendo nuestro Jibo Que está cagándola muchísimo Decirle que venga para acá ¿Vale? ¿Que estará subiendo defensa mágica a Tyr? No ¿Vale? Vale, vamos al medio Por favor Jibo Jibo va a morir En serio Compañero, lo siento Se acaba de cargar este hombre Se está quejando nuestro Jibo, creo Vale, esto por aquí Voy a comprar Ward Para ayudar a mi equipo Nuestro Jibo se está quejando De que no está haciéndole bien de support Cuando en realidad es él El que va de AD Carry con Jibo O sea, es absurdo Bueno, también en su equipo Tampoco tiene ningún AD Carry Van con Ferdin Pero bueno, oye Lo he perdido ya Al Ryo tiene un equipo bastante más Consistente que el nuestro Nuestro equipo Nos matan a todos de un golpe Pero vamos O sea, dos ultis de Agni Y nos matan Así es nuestro equipo No sé por qué se está quedando el rojo De este hombre De este hombre, la verdad Vamos a estar acá en el medio Menos mal que me he tirado de esto Vale Vale, buena Vale, buena Podemos ir al oro Al oro, al oro Al oro, al oro Pero donde vas pirata Madre mía, yo también he fallado nada Tranquilo No ha pasado nada Ha fallado, eh Le he fallado yo Yo me voy como si nada hubiese pasado El también Y otra cosa mariposa Es muy fácil Que sobre todo Teniendo en el otro equipo A Serket A Tyr A Lobo O sea Nunca voy a necesitar más bits Que las que llevo ahora O sea Es súper importante Haberme una subida Así que Vamos a ir con ellas a muerte Voy a matar estos minions Aquí Estas arpías Lo está haciendo bastante bien Lo que tengo que hacer Es pegarme de puños Con alguien ¿Es ese tío nivel 13 ya? Bueno, yo también Saco un montón a Serket Muy buena Muy buena Al oro Al oro, al oro Al oro Nada, no puedes hacer nada Ay No podemos hacer nada No podemos hacer nada Más que nada Porque Es decir Ha llegado un punto En el que Vale Voy a ir por aquí Peor si me hago esto Está cerca de la izquierda Ha muerto Muy buena Voy a hacer aquí esto No parece Espechar aquí a alguien Vale Vámonos Vámonos A ver si me ayudan aquí Creo que me ha pillado a Serket Seguramente Ya voy a liar Vale Arpías Estamos farmeando super bien Es decir Estamos yendo de un lado para otro Matando minions Dividiendo la experiencia Que es lo que hay que hacer Voy a decirle a quien quiera Que puede coger esto Que buena Que buena Nos estamos poniendo Todos las pilas Voy a venir aquí Voy a decirle a quien venga Vale Simplemente para que Coja un poco de experiencia Veis que tengo ya 30 stacks De hecho Podría ir ahora mismo Y matar Desplazar a alguien Quien está muy bajo A Serket Voy a ir a por su Serket Creo yo Bueno no Voy a volverme a base Voy a irme de aquí Bueno, espero que voy a acercarme No voy a hacer que nos tiren la torre Vale Vamos Compañero Lo siento Vamos Vamos Que buena Que buena Pim pam Pim pam Menos mal Tenía ya 40 stacks Y el año que hacía O sea, no era normal Tenía 160 de daño Y encima no había ido a comprar Algo más de velocidad De movimiento Seguramente iba a ir a por Alguna hoja Así que estuviese bien Pero increíble O sea Hemos empezado pillando Éramos tres Nuestro Hewool ha empezado liando Y al final Le hemos remontado Nuestro Nubis Mira el daño que ha hecho O sea Ha repartido un montonazo En el medio Y al final Ha ocurrido Que Hewool ha destrozado A su Fenrir Y ser que simplemente Se ha quedado atrás En niveles Porque Nuestro Nuestro Anubis Era La leche O sea La leche Ha destrozado ¿Ves? A ver Simplemente Mosqueándose Así que nada Espero que os haya gustado Esta partida Ha sido algo cortilla Pero ya veréis a Mercurio Con mucha más frecuencia En los nuevos En el nuevo mapa Que saquen En la nueva temporada Porque va a ser bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en la próxima Adiós